Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Carlos Escobar y soy infografista desde hace casi 20 años en un diario de la ciudad de Rosario, Argentina. Me dedico a esto en ese medio y también en forma freelance. Lo que vamos a mostrar en este curso que se llama cómo narrar visualmente infografías son los distintos tipos de gráficos con los cuales podemos representar una noticia, un informe o una investigación. Les puede ser de utilidad para los docentes para acercar a los alumnos a una forma más atractiva de representar una información y les puede ser de utilidad también a otras profesiones y sobre todo a quienes estén más ligados al diseño para conocer una rama que quizás no es tan usual o que no tenga tantos profesionales dentro de la misma. El objetivo final es desarrollar un trabajo parecido a lo que generalmente se publica en cuanto a infografías. Los espero en el campo.